Y se repite en una historia pero en otro continente El efecto que paraliza y causa particularidad El canciller de Venezuela, Jorge Arrastra, por decirle así, porque solamente arrastra y arrastra Ha reaccionado el día sábado en una de sus cuentas sociales A las declaraciones del presidente colombiano Iván Duque Quien es un presidente de verdad, que queda a lo claro Quien llamó, una palabra muy contundente, de verdad que sí Esa palabra que comienza por A Al mandatario venezolano, el ilegítimo que está en Miraflores Hace un rato, habíamos dado una noticia, si no estoy mal, fue la primera del día de hoy 22 de marzo del 2021, en horas del mediodía Donde prácticamente pasó lo mismo con el presidente de Estados Unidos al de Rusia Pero el de Rusia muy sagaz y muy vivaz, con bastante nivel de elocuencia y lógica e inteligencia Supo rebotar ¿Y a qué me refiero con rebotar? Con la frase que utilizó al mejor estilo ruso Y aclaro, yo no es que apoye a Rusia, no es que apoye a estos personajes Realmente yo en esta área totalmente de derecha Somos totalmente oposición Somos totalmente resistencia Y todo el que apoye a un ilegítimo, nosotros no lo apoyamos Pero sí es ver que es noticia internacional y hay que darla Sigo con la información En un programa emitido en uno de los canales colombianos El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que un presidente de verdad Aseguró que su afirmación no es una declaración temeraria Sino que está basada en pruebas Este es más contundente todavía Tiene al gato agarrado de la cola Tiene al burro agarrado de la cola Que es este caso No es temeraria la afirmación Es con pruebas y elocuencia Según dice el presidente Tiene en su poder la Organización de las Naciones Unidas Y a la Corte Penal Internacional Tras el delincuente que está sentado en Miraflores Perseguir Hacer más daño todavía Hacer a C Y encarcelar De manera arbitraria A cualquiera que no lo apoye O a cualquiera que no esté de su parte Interesante, ¿verdad que sí? Muy buena la noticia Porque pasa lo mismo Y así Arrias haya reaccionado Así haya reaccionado Maduro Pero cómo le van a llevar la contraria A la gran verdad que están diciendo O a la realidad que se vive Como dijo el presidente de los Estados Unidos Es un tirano Es un dictador Y es malo Así dijo el presidente Joe Biden Refiriéndose a Nicolás Ahora el presidente de Colombia Iván Duque Se refiere de esta manera Contundente y definitiva A lo que dice Y se refiere A lo que es El señor que está sentado en Miraflores Que el señor no tiene nada Solo es Ese personaje Que ha traído mucha tristeza A nuestra Venezuela hermosa Y en su debido tiempo Veremos Como va a ser ese pago En las últimas horas Y yendo en un sinfín de noticias Las nuevas medidas Que ha montado el ilegítimo Quiero hablarlo más adelante No lo voy a decir en este Porque me parece Que es un poco más amplio Y deberíamos ampliar esta noticia Para mayor sagacidad De información Y si señores Así como la cara Que está colocando el ilegítimo En este momento Eso fue lo que le dijo El presidente de Colombia Claro y raspado Las cosas son como son Y hay que decirlas Muchas gracias Señor presidente de Colombia Por tanta ayuda Ilegítimo Falta poco familia Como la propaganda Falta poco Comparte Multiplique Extiende Y hasta una próxima